Música Queridos colegas de Guitar Express, hoy estamos con mucha distorsión, vamos a bajarle un poquito la distorsión Bienvenidos a un nuevo video, espero estén teniendo un día excelente Guille Malatesta, invitado de hoy para probar la ESP Snakebite La guitarra Signature de Papa Head, de obviamente James Hetfield El mismísimo El mismísimo, sí Esta guitarra tiene, claro, ESP Custom Shop japonesa Que originalmente viene con el JH Set, el JH Set de Hetfield Pero que el dueño de esta guitarra le puso MG 81 y 60 Ah, mira, bueno Porque por alguna razón al compadre le gustan las cápsulas chillones No, cosa de gusto Dos volúmenes, uno para cada cápsula, Puente Tom Diapasón de Ébano, Radio 12, Escala 24 ¾, Cuerpo de Kaoa, Brazo de una pieza de Kaoa Clavijeros, Espercel, aunque esta viene con otros clavijeros Originalmente vienen con Espercel ¿Ah, en serio? Sí No veo acá cuáles son Son in-house Y este color es el Snow White James Hetfield es uno de los guitarristas que tiene más guitarra Signature Crealo o no La estamos probando hoy día a través del 5150 De Riffs Riffs yo creo, ¿no? Si, Riffs no es Cachai que va a ser una guitarra que vale, antes que estas costaban como tres mil y tantos dólares ¿Cachai que no suena tan bien? De un antes comparábamos con la Cort Y la Cort sonaba mejor, ¿cierto? Mirís que otra guitarra ¿Sabéis por qué? Una guitarra de Aliexpress ¿Qué? ¿La dura? Sí No, me estás escurriando No te quería decir Quería ver como tú Mira, güey Cachai que no suena bien, güey No, pues se nota como una guitarra Cachai, obviamente tiene MG activas originales Tiene hardware original Tiene muchas, digamos, upgrades Obvio, güey Pero las clavijas no le hicieron No le pusieron la Espercel Y sí, cachai acá que dice como Made in Japan, así todo pirata Ahí está el Es una guitarra de Aliexpress, güey Y el güey que me la prestó Yo pensé que era la original Y cuando me la pasó me dijo Ah, todo esto es una copia de Aliexpress Puta, el detallito, güey Claro Pero igual interesante hacer un video De esta cuestión Chico, güey Y se nota No tengo idea Pero yo sé que, no sé Serán 300 dólares, 200 dólares Quizá por ese precio Puede ser una alternativa No sé, a mí no me gusta mucho la piratería Menos en guitarra Oye, pero pasa súper piola, güey Pero pasa muy piola, güey Yo subí la foto y todo Hola, Snake Bite El tío se go Pula Snake Bite No sé qué Yo así como, güey, es más falsa que la chucha ¿Y eso es así de ESP, güey? Creo que viene con un relieve Es como... No, pues me refiero como el logo, mira Sí, igual Es igual Es igual Tiene el logo acá en el... La firma ahí de James Todo el tema, güey Entonces... Pero claro, las cápsulas son originales Y uno tendería a pensar que Por un cambio de cápsulas Va a cambiar toda la guitarra Y no, güey Esta güey suena como el pico Literalmente Encuentro que suena mal Obviamente Con un buen guitarrista va a sonar bien Va a sonar decente La parriz, güey, está salva, güey Pero mira, no me había impicho, güey Claro Con esta distorsión Tampoco se va a notar mucho Pero si la dejamos limpio A ver Hasta desafinó un pelo Claro Mira, güey Como que si no tenéis mucho punto de comparación Igual la guitarra va a ser decente Claro Pero recién la probamos con una corde Que vale 400 lucas Y la corde Se la comía, güey Se la comía Mira, güey La ESP Snakebite No compre guitarras piratas Ahorre para comprarse su guitarrita Y si no hay muchas opciones más Es algo más importante que la estética, güey Sí, güey, totalmente Obviamente la guitarra se ve bacana O sea, si tenías un bar, güey Y la ponías ahí Se ve la raja No hay que tener la original Ahí, güey A ver, luchámosla aquí un poquito Que se vea bien, güey Pero hay que entender Que aunque enchules una guitarra De AliExpress No te va a dar ese sonido Que puede tener una guitarra Quizá con las mismas lucas Es que loco la güey Pues por eso te decía, güey Conversábamos que en verdad Suena mejor la corto, güey Se me llamó la atención Yo te la pasé y tú así Como, hola ESP Snakebite Y la empezaste a tocar Y no fue como, güey Esta ESP Custom Chop Así, no Fue como Suena como que trataste de ser Hasta como medio polite Así como Como ya, sí, me gustó Pero No, güey Ni un brillo Pero se ve bacán Pintosa, güey Se ve la raja Pintosa No sé en qué detalle Podríamos ver si es copia la güey Es que es difícil Ninguno, güey Ninguno Es el problema Yo igual hice otro video Donde muestro el número de serie Para que Bueno, mi compadre ahí La tiene para Para su propio uso ¿No es cierto? Lo mostramos por atrás Pero hay que tener Mucho cuidado con estas copias Asesórese con alguien que sepa Pruébelas bien Fíjese en el trabajo De los trastes Ni siquiera les diría Que se fijen en el número de serie Porque hasta esa güey nos copian Los amigos allá de De Asia Así que Tengan mucho ojo Gracias, Guille Por hacer el video Disculpa que no te dije No, mejor Nos vemos en un próximo video Review Chau, chau Chau, chau